¿Estaréis diciendo dónde está Carlos? ¡Buenos días! ¡Estoy aquí! ¡Buenas tardes! ¡Ya estamos! ¡Perdonadme! Tenía que dar un pequeño break. ¿Cómo estamos? ¿Dónde está este hombre? ¡Qué tal! ¡Buenas tardes! Como dice Alejandro, ¡Good afternoon! Desde la tierra de los flamenquines, el salmorejo y el rabo de toro. ¡Qué rico! Hace poco un amiguete hizo uno, un rabo de toro con patatas en salsa. ¡Espectacular! Como el oso buco y ese rollo, a mí me gusta más el rabo de toro. Tiene que haber audio, ahora sí. Estaba haciendo un break, perdón Alejandro. Hola Fernando, Freddy, Eduard, Dennis, creí que no me iba a ver ahora en directo. ¡Claro que va a ver directo! Dennis, lo pone en el calendario, perdonadme. Santiago, Rafael, Freddy, eso decía yo, ¿dónde andabas? Estaba, hoy hablaba con Goldsman, el hombre de oro. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas! Bueno, pues, sin más dilación. Vamos a disfrutar de esta sesión maravillosa. Mi nombre es Carlos Valverde, perdonad que no me he presentado. Trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, un servidor. ¡Vamos a empezar! Hoy tocan los índices. Mira, 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 Alejandro, te están saliendo contestaciones, ¿eh? Dice Julius, buenas tardes, saludos, desde la tierra del pulque y el nopal. El nopal sí sé lo que es, pero el pulque no lo sé. Lo voy a buscar, ¿vale? ¿Qué es el pulque? Alcohólico, una bebida alcohólica de... fermentada. Vale, tiene buena pinta. Oye, pues habrá que probarlo, ¿no? Nada, está hecha del ágave, pero es como leche. ¡Qué locura! El pulque. Todos los días se aprende algo nuevo. ¡Qué interesante! Oye, pues cuando nos veamos me preparas una botellita de estas, si quieres. ¿Vale, Julius? ¿Me preparas una de estas para catarlo? Vale, un saludo a todos. Jesús, Felipe... Venga, vamos a empezar. Carlos, ya nos contarás... Sí, ya os contaré, ya os contaré. De momento... Secreto de sumario. ¿Vale? Ya se ha filtrado. Tuti Familia, Felipe... No pasa nada. Así es. Tengo encargado mi doble hoy a Carlos Valverde, porque hay otro Carlos Valverde y es mi doble, ¿no? Le he dicho, oye, Carlos, quiero que vigiles la sala. Compañero, doble tocayo. Pero, Carlos, ¿dónde me ha dicho Face que vas de maestro? ¿Cómo? No te entiendo, Joaquín, la verdad. No te entiendo bien lo que dices. Vale. Vaya diguita, ¿no? Vamos al mercado, venga. ¿Cómo está el día, no? ¿Cómo está el día, señoras y señores? Voy a quitar esto. No te entiendo bien, Joaquín. Yo soy el que pierde, dice Carlos. Un saludo, amigo. Además, tú que sé que haces bolsa y tal, hoy te puede interesar. Bueno, pues aquí tengo índices para analizar. Tenemos unos cuantos, familia. Unos cuantos índices. Vamos al fregado directamente. Hoy, análisis técnico puro y duro de índices. ¿Ya lo has visto, Santiago? ¿Dónde lo has visto? ¿En serio? ¿Dónde lo has visto, macho? Pásamelo por privado, anda. O yo sé, o dime dónde lo has visto. No lo pongas aquí. Bueno, si ya lo han anunciado, es público. Es público, ¿no? Santiago, entiendo. La información esa es pública, ¿no? Esto es como el trading. ¿Es información pública o no? Vamos a empezar con el Dow Jones. Es público, ¿no? Un saludo, Andrés, Tania, todos. Venga, vamos a concentrarnos. Market, market, market. Índices. Mucha gente hace índices. ¿Me lo habéis pedido? ¡Ah! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y estaba yo preocupado. Estaba yo preocupado, la verdad. Porque ya sabéis que esto es como... No puedes decir nada hasta que no hace la publicación. Dice Joaquín. He visto una publicación de Tickmill en el Face que vas de Safari. Sí, señores. Lo hacemos público. Me voy en un mes a Sudáfrica. Una semana. Tickmill tiene allí ciertos clientes. Y bueno, pues dado que les ha gustado mi contenido, les gusta como explico y... No me digáis por qué. Los jefes se han vuelto locos y han dicho... Carlos, vas a ir tú allí y vas a dar la clase allí. Entonces, pues nada. Debe ser que están contentos. Y si ellos están contentos, si vosotros estáis contentos, yo estoy todavía más contento. Así que es un placer para mí. Y bueno, pues esos días a lo mejor os dejo un poco abandonados. Pero intentaré hacer algún directo desde Sudáfrica. Estaría bien, ¿no? Hacer alguno desde allí, desde el hotel o desde donde sea. Intentaré hacer alguno. Ya estoy pensando cómo. Así que pues nada. Me voy en un mes, chicos, a Sudáfrica para dar allí clase. Eso es lo bonito de esto. Es lo bonito de esto. Es una paliza realmente. Pero es bonito. Dar allí clase en inglés, con gente nueva, caras nuevas. Ellos tienen clientes allí. Y lo han requerido. Así que, a ver si hacemos un poco de fuerza para, ya sabéis, para dónde. Vamos a barrer para casa. Y el próximo que sea un poquito más cerca. No me tengo que ir hasta Sudáfrica. Vale. Pero bueno, que parece que están contentos. Y oye, yo estoy muy agradecido. Mando un gran reconocimiento a TIC1000. Estoy súper agradecido con esta oportunidad. Que me dejan aquí decir lo que quiera. Hablar de todo, ¿no? Así que, muchísimas gracias, Julius. De verdad. ¡Guaca, guaca! Valverde, guaca, guaca. ¡Eh, eh! Me parto contigo, Alex. De verdad. ¡Qué bueno! Sois geniales. Sois geniales. De verdad. Vamos a empezar a mirar el fregao. Vamos al fregao, ¿vale? Ya os contaré más noticias. Por ahora, como todavía queda un mes, ya algún día os contaré los preparativos. Y cómo va. Saludos, Marcos. Un saludo fuerte. Julius, gracias. Gracias, de verdad. De mundial. Nos vamos de mundial, chicos. Increíble. All around the world. Vale, el Dow Jones. Estoy en mensual. A lo mejor salgo de aquí un poquito. Porque no tengo mucho data. Necesito tener data. Aquí tengo data desde el 2012. Entonces, no tengo toda la información que yo querría. Aunque para hacer el análisis actual, sí. Pero, ¿me entendéis, no? Necesito mirar. Me gustaría mirar un poquito más. ¿Qué hay más para acá, hacia la izquierda? Porque, claro, eso es lo malo, ¿no? Que no veo aquí del todo. Solo hasta el 2012 aquí. Porque debe ser que es el proveedor de liquidez, pues le está dando hasta esa información. Pero lo bueno es que hay cientos de fuentes que tenemos en el Dow Jones. Y tenemos probablemente mucha más información, mucha más data. Y probablemente que me vaya ahí un momentito solo para ver que veáis. Hoy vais a ver algo diferente. ¿Cómo analizo yo los índices? Yo los índices los analizo de otra manera. A ver, al final es lo mismo, ¿no? Pero los miro de otra manera, ¿vale? Fijaros, esto es el Dow Jones. Esto es lo que os quería enseñar. Perdonad por el cambio de gráfico blanco. Yo sabéis que siempre uso gráfico oscuro por la vista. Para mí me favorece más a los ojos. Fijaros, aquí sí que tengo información desde cuando yo quiero tener la máxima información. Cuando analizo un índice, quiero tener la máxima información posible. Siempre. Sobre todo cuando hago un análisis como hoy que vamos a hacer de largo plazo y tal. Tengo información desde 1915. Cuando Charles Dow, ¿os acordáis ya? Le pusieron el nombre del Dow Jones. Cuando se creó, le pusieron el nombre de Charles Dow. Que fue el periodista, lo expliqué el otro día. Que dio nombre a este índice. Se lo pusieron en su honor. Y que era el padre del análisis técnico. Para la gente que no se acuerde. El padre del análisis técnico, ¿vale? ¿Por qué? Porque él empezó a escribir en el periódico, en el Wall Street Journal. Que también tiene más de un siglo. Y al turrón, exacto, Santiago. Y tiene más de un siglo el Wall Street Journal. ¡Ojo! Y este índice también, es increíble. Pero, le pusieron el nombre por él. Por Charles Dow. Y si fijamos, empezó, estaba aquí, pues a 70, a 100, un índice, ¿vale? Que me parece correcto. Tampoco necesito hacer análisis técnico de los años 30. Estaría curioso ver cómo se comportó. De hecho, hubo una mini burbuja. ¡Ojo! En 1927. Es interesante, chicos. Hay que pensar así. Hay que... Cuanta más historia, cuanto más libro tengo, mejor. Es como si yo me leo un libro. Y va a coger un libro aquí. Si me deja. Ya sabéis qué libro tengo aquí, ¿no? Siempre lo tengo aquí, a mi vera. Entonces, trading en la zona. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un libro finito, pues prefiero tener un buen libro grande. Prefiero tener un libro que me dé la máxima información posible. Porque puedo aprender de eso. Y como veis, las burbujas ya existían en 1927. Esto es el crack del 29. Precioso. Precioso. Lo podéis analizar. ¡Qué preciosidad! Analizando el crack del 29 en el 2018. Con Tito Charlie. ¡Qué alegría! Vale. Fantástico, Joaquín. Lo tengo en cuenta, ¿vale? Entonces, ya vemos que hay crash. Ya el comportamiento, las burbujas ya existen desde hace bastante tiempo. Y siempre tenemos lo mismo. La estructura. Momentum a la baja. Precio parabólico. Precio parabólico. Voy a dibujar aquí. Parabólico. Insostenible. No es sostenible. Y luego la estructura que está aquí. Voy a ver si me deja pintarla. Ahí está la estructura. ¿Vale? Sería, digamos, la... Y la señal de venta favorita. La mejor señal de venta de las burbujas. Y mis... Eduardo, buenas. Buenas tardes. La gente... Hoy ahí estamos dando oportunidad a que otra gente entre en directo. Porque hay gente que no puede por la mañana. Alex. Hola, Eduardo. El crack del 29, Santiago. Exacto. Fijaros qué retroceso aquí. ¿Vale? Se quedaría por el 50, lo que fuere. Pero a mí me gusta otra vez el mismo Fibo. Cuando veo ese impulso en la burbuja, intento coger el retroceso y meterte corto ahí. Y ya te pones cortito en 244, vendes en 57, en 60, el mundo ideal. Y ya está, ¿no? Y ganas mucho dinero en el 1931. Y no sé qué vas a hacer con tanto dinero en esa época. Porque no había muchas cosas que hacer, ¿no? Es broma. Siempre hay cosas que hacer con dinero. Esto, aquí se benefició mucho en este crash, este chico, ¿cómo se llama este hombre? Lefebvre, ¿cómo se llama? Estoy yo bueno. Son tantos conceptos. El de... Reminiscencias de Livermore. Yes, 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 Livermore. Yes, Livermore. Yes, y Livermore. ¿Vale? Él ganó bastante dinero en esta burbuja. Voy analizando y voy tirando data en el 51. Hola, Lindbergh, buenas tardes. Y voy analizando y digo, vale, ¿cómo está esto en el 55? Uf, qué bueno momento. La Segunda Guerra Mundial. Joder, la Segunda Guerra Mundial le vino de lujo a Estados Unidos. Le vino de... Iba a decir una cosa, ya sabéis lo que iba a decir. Pero le vino de madre. Le vino de... Estuvo muy chido para ellos. Estuvo... Estuvo macanudo, ¿no? Fíjate, la Segunda Guerra Mundial, ellos entran en el... Estaban jodidos, hablando en plata. Y la Segunda Guerra Mundial le vino fantástico. Porque empezaron a hacer tanques, papel de culo para el portaaviones, toallas, mochilas, etc. Pusieron su maquinaria a funcionar. Los chavales a la guerra. Y a partir de ahí, Estados Unidos se consolida como primera potencia mundial cuando gana ya la guerra. Y empieza la Guerra Fría, los 50-60. Y fijaros el empuje que tiene Estados Unidos ahí. Espectacular. ¿Vale? Momentum al alcista, retrocesos de Fibonacci. Todo esto funcionaba, ¿vale? Sigue funcionando y funcionaba y funcionará infinito. O sea, abundancia infinita, familia. Es un tema interesante. Vamos a hacer más de estos. Y voy a ir rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Luego lo haré un poco más rápido. Este Fibo no funciona. Dame Fibo. Entrada al 3.8 al... ¿Qué pasa? Este nivel es que me lo toca. Me lo toca la gente. Me tocan los webinarios. Vale. Aquí tenemos la entradita. Rites al 3.8.2. Ya sabemos que es a toro pasado. Estoy hablando de 1957. 1.957. Muchos de los que estamos aquí no habíamos nacido. Entonces, hablando en plata y soñando en oro. Esa es buena, ¿eh? Y me gusta. Y sin internet. Es verdad que no había internet. No lo concebimos el mundo ya sin internet, ¿verdad? Es como... Bueno, da igual. Lo que sea. Al turrón. Fijaros que entrada, en 1957, podríais haber comprado Dow Jones a 4.20. Y ahora mismo está, ¿a cuánto? A 24.773. Podríais vender y nada. Ya cobráis vuestra jubilación, ¿vale? Con retroceso de Fibonacci, en 1957, seguía funcionando. Tenemos otra segunda entrada de Fibo. Estoy cogiendo las que funcionan. Ya lo sabéis. A toro pasado, ¿vale? Eso es trampa. Siempre lo digo. Es trampa. Pero, que lo sepáis, que también funcionaba en su época. Yo digo que es trampa. Mucha gente te busca las entradas que han funcionado y no dice eso. Pero eso no es bueno. Porque eso nos va a liar. Entonces, voy a borrar todo. Un momento. Y vamos a ir analizando. ¿Qué pasa? Que, ojo, aquí en los 90 y en los 70, empieza a hacer bandazos. Este es un patrón muy jodido de operar. Hablando en plata otra vez. No me tengáis en cuenta, ¿vale? A la gente que le molesten los vocablos así un poco más duros. Depende del día. Pero, podéis ver, este es un patrón, un cono de amplitud. Es un cono de amplitud. Este es de los más difíciles de operar, ¿vale? Que lo sepáis. Lo voy a dibujar. Vamos a la pizarra. Es uno de los patrones más difíciles de operar. En el cual el precio cada vez se va abriendo más. Y es bastante jodido de operar. ¿Por qué? Va abriendo los conos. Y este es complicado, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Se da poco. Aquí, si coges la rotura, te saca luego. Si coges la rotura abajo, te vuelve a sacar. Entonces, este es difícil de operar, ¿vale? Buenas tardes, Javier. Bienvenido. Hubo un cono aquí. ¿Qué pasó? Hay que analizar. Yo cuando miro el índice, pues miro sobre todo, pienso en la economía americana. ¿Qué está pasando? ¿Qué época de la historia? Los 60. ¿Vale? El 73. Guerra fría. Un poquito complicado. Llega en los 80. Las nuevas comunicaciones. Hace un nuevo breakout aquí. Vuelve a consolidarse. El mundo empieza a abrirse al capitalismo. Bastante más. Ellos ya se habían abierto al capitalismo. De hecho, Estados Unidos quería. No sé si, por ejemplo, lo que sabéis que pasó en... ¿Cómo se llama? Este evento que pasó en... En Checoslovaquia, ¿no? La primavera checa. La revolución de la primavera. ¿Cómo se llamaba? No, ¿cómo era? Hubo una en los 70. Ahora me estoy liando. Os lo voy a buscar para que lo investiguéis luego. El nombre. Es interesante. La primavera de Praga. Sabía yo que había algo de primavera de Praga. La primavera de Praga, que fue en el 68. Esto es importante. Un poco de historia. El trading y la historia van paralelos. Van unidos. Es algo fundamental. La primavera checa. La primavera de Praga fue en el 68. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el 68, fijaros cómo estaba el mercado aquí. Estados Unidos ya tenía claro el capitalismo. Ya sabía que el capitalismo, que eso funcionaba de lujo. Europa Occidental, una gran parte también. Reino Unido, Francia, etcétera. España, ni siquiera lo voy a comentar. Porque es un caso aparte. Pero Alemania estaba dividida. Todavía estaba el muro de Berlín. Y para los americanos, que esa parte que los checos y los eslovacos siguieran en la URSS, era fantástico. Era como, no, no, que sigan en el comunismo. Que ese sistema es malo, ¿no? Ellos pensaban así. No estoy juzgando ningún sistema ni otro, pero estoy analizando con objetividad. Fijaros el Dow Jones en los 80. Locura, empieza a hacer burbuja más, más burbuja todavía. Y ellos decían, no, no, es que vayan los rusos, que sigan ahí, a mí me da igual. Que sigan en el comunismo. Porque eso nos da una ventaja al capitalismo, a nosotros, de productividad, de industrialización, etcétera. ¿Vale? Esto es interesante, un poquito de historia, nunca hace daño. El widening wedge, sí, el widening pattern. Se forma un diamante y te fijas en el historial. No he visto el diamante, estoy... El diamante no lo estoy viendo, ¿vale? Sergio, da igual, no estoy a patrones ahora. La revolución del terciopelo, creo que también se pudo llamar así, puede ser... Bueno, burbujita, 80, nuevas tecnologías, Estados Unidos lidera, otra mini burbuja, pero hay continuación alcista. En este caso, se absorbe, se absorbe la venta y hay continuación alcista. El Dow Jones desde entonces, desde los 80, 89, no ha vuelto a mirar atrás, desde aquel entonces. Parece ser que ha tirado bastante fuerte. Bueno, aquí hubo otra gran venta. Esto es la crisis del 2007. Y hemos llegado a la hora actual. Dios mío. Oh, joder, ha estado jodido, ¿eh? Llegar hasta el día de hoy. Lo que ha tenido que sudar, la cantidad de operaciones que habrá perdido la gente, la cantidad de millones que se habrán ganado y perdido en este gráfico que hemos visto, de historias tristes y alegres que hayamos visto ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos aquí, el Dow Jones es tendencia alcista. El comportamiento pasado nos dice que hay momentos, cuando está un poco parabólico y fuerte, que se pone... Hay mucha venta, pero rápidamente se ha absorbido siempre con rapidez. Como podéis observar, aquí hay un failure y se ha absorbido con rapidez. Vale. He hecho un pequeño ejemplo de cómo analizaría yo con calma, un domingo por la tarde, con un café, relajado, cómo miro yo los índices. Lo digo para que también penséis que hay que tener muchas herramientas en la chistera, que hay que tener diferentes maneras de ver las cosas. Cuando analizas no me voy a poner en una hora, tirar un fibo y tal. O sea, hay que analizar el conjunto. Voy a bajar de mensual a semanal y ya nos vamos a centrar un poco en el más corto plazo. ¿Qué pasa? Que aquí hay un poco de burbuja, el precio está parabólico. A mí no me gusta cuando se pone parabólico el precio porque no es sostenible, incluso aunque sea un fondo. Porque esto al final es casi como el fondo de inversión de Estados Unidos, ¿no? Entonces, un saludo, Hernando. ¿Vale? Gracias por tu presencia, compañero. ¿Qué pasa? Que cuando está así parabólico, lo mejor es buscar descuentos a largo plazo. Yo siempre opino lo mismo. Y voy a ir empezando a popular de niveles y a empezar a tirar niveles. En este caso, si queréis también, como son marcos temporales muy altos, podéis poner el 2, 3, 6, el 50. Podéis poner algún nivel un poquito más porque hasta que lleguemos al 3, 8, 2, está en el 22, 300. Está complicado. Luis, siempre listo. Focus. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que yo he hecho un análisis histórico de este instrumento en TradingView. Tengo mucha data. Pero a la hora de la verdad, yo luego ejecuto aquí. Voy a mi plataforma, ya sé que lo que ha pasado, tengo esa información pasada. Pero yo ahora estoy aquí en semanal, en el fregao, en mi cuenta, en mi ejecución. Y ahora ya es cuando empiezo a decir, vale, he leído la historia del instrumento. ¿Para qué? Para aprender sobre su comportamiento pasado, sobre si ha habido burbujas o no en el índice, para analizar en la historia qué ha pasado cuando ha habido guerras, eventos políticos, tumultos, cualquier historia, para ver cómo se ha comportado el precio. Porque los índices están muy dados a eso. A ser objeto de grandes bajadas, sobre todo, cuando hay algún tumulto, algún problema, algo de política. Estaros atentos a eso. Desde el 2016, el precio no para de hacer máximos y mínimos ascendentes. Por lo tanto, es tendencia alcista. Pero estoy en gráfico semanal y hay una cosa que me mosquea. Y es el fallo de hacer un nuevo máximo. Los siguientes instrumentos los haré más rápido. No voy a mirar la información desde el siglo... desde 1900. Pero era importante hacer eso para que también vosotros lo hagáis así. Tengáis un día con calma y lo hagáis. ¿Qué pasa? Que fijaros esto, ¿no? Y el precio está subiendo desde un montón de barras. ¿Cuántas barras le ha costado subir esto? Le ha costado 61 días y en 5 días te lo pierde todo. Esto se puede ver como un pánico, como una gran venta, como una mini burbuja, como un mini pánico. ¿Qué pasa? Que yo ya sabéis lo que voy a hacer. Ahí voy a tirar un FIBO del máximo al mínimo. Y voy a ver cómo se comporta el precio en esos niveles. Importantísimo. Eduardo pregunta, dice... Veo que utilizas FIBO en gran escala y a corta escala. ¿Cuál es la forma para posibles entradas? Es que no cambia, Eduardo. No cambia. Es lo bonito del trading del mercado. Que hay matices, ¿vale? También hay matices porque yo me puedo ir a un minuto, Dow Jones Industrial Average, en un minuto y puedo hacer lo mismo. Pero claro, este FIBO no tiene tanta importancia, lo ve mucha menos gente. También va a funcionar, pero vas a tener muchos menos aciertos. La idea es lo mismo, Eduardo, siempre. Ya sea en un minuto o en una semana o un mes. Buscar movimientos rápidos, fuertes y luego analizar el respeto que hace de los niveles. No cambio nada, en realidad. He añadido el trading view porque era un FIBO de muy largo plazo. Y he añadido el 2360, el 50, he añadido algún nivel más de FIBO. Para que veáis, además, que ha funcionado aquí este FIBO. También es toro pasado. Este FIBO está dibujado desde aquí. Voy a poner el 0 también para que veáis desde dónde a dónde. No le hagáis demasiado caso al FIBO ahora mismo. No es tan importante, o sea, es importante, pero lo he puesto desde aquí. Hasta aquí, del último gran impulso en semanal. Y ha funcionado el 2360. Entonces ya sabemos que es el 24.000. Que es que eso todo hay que caer en todo. A veces hay que pensar, oye, a lo mejor ha funcionado por otra cosa. Pues es que, oye, sí, es que está el 24.000 ahí. Vale, pues yo ya tengo una entrada buena en el Dow Jones, que sería el 24.000. Si el 24.000 cae, yo quiero hacer negocios ahí, en el 24.000. Es un sitio en el que quiero hacer business. ¿Por qué? Porque sé que ahí, lo que hablamos, o rompe para arriba, o rompe para abajo, o hace un rechazo brutal. Algo va a pasar ahí. Pero es poco probable, es muy poco probable, que el precio cuando llegue a ese nivel, es poco probable, lo hablé ayer con un compañero, es poco probable que esto se quede ahí, ¿no? Es poco probable. O sea, al final, eso, puede hacerlo un poco, un poquito, pero al final va a rechazar o se va a ir. Es muy poco probable que acepte ese nivel. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Efectivamente, es que eso es la clave, Santiago, y es justo lo que iba a comentar. Si os dais cuenta, está entrando rango entre los dos fibos. Y eso también me confirma que el mercado reconoce ese nivel. Y eso es psicología. Está reconociendo, lo entiende, lo comprende, ve que ahí hay algo, ¿no? El 24.500 y el 25.000, estoy en diario. Para mí está el lateral, está empezando a comprimirse, está empezando a comprimirse, si os dais cuenta. Ya sabemos que el 24.000, ojo, es un número que puedes poner una alerta, una alarma. Pero está empezando a comprimirse el precio, Santiago. Y esto es complejo también, porque puede estallar para cualquier lado, si os dais cuenta. La volatilidad disminuye, y puede estallar tanto para arriba, como para abajo. Cuando vienes de una tendencia alcista, en realidad, favorece la compra. Porque vienes con esto detrás, ¿no? Y va a requerir un tiempo de cambio, probablemente pueda sacar esto otra vez el máximo, antes de que haga una bajada. Ya sabéis cómo son los precios, que siempre son muy perros, muy guarros, hablando en plata. Es la realidad. ¿Vale? Entonces, pero también se comprime la volatilidad, y luego en pocos días, te hace una volatilidad así de grande. Esto se podría también replicar, y decir, oye, pues esto a lo mejor te lo repite, y te hace otra rotura aquí. Hay gente que funciona así, hace predicciones de esta manera, a mí no me gusta mucho, pero bueno. Son predicciones de, pues usas el triángulo, el mismo triángulo, y lo pones en la rotura. Lo que quiero decir es que, estéis atentos a la volatilidad en los índices, porque normalmente pasan dos cosas. Baja muy rápido, y luego en cualquier momento, en cualquier nivel, lo compran con una fuerza y una locura espectacular. Hasta el 22.375. No es descabellada esta operación, no es una cosa descabellada. Puede tomar meses de formarse y de suceder. Pero puede ser que haga la rotura del 24.500, después rompe el 24.000, después tiene que romper otra vez este mínimo, el 23.150, y después aquí te hacen una compra insana, y empiezan a meter dineral, y ya te lo rebotan. Vale, eso es importante. Es una interesante idea en el Dow Jones, y que se va a aplicar también al SP500 y al Nasdaq, con matices. Y voy a acelerar un poco. Jonathan pregunta, dice, una pregunta por curiosidad. ¿Por qué los Fibonacci se tiran desde el punto más bajo al alto, o desde el más alto al bajo, y no se realizan rompiendo soporte o resistencia hasta el punto más alto o más bajo? No entiendo bien tu pregunta, la verdad. Entiendo la pregunta de por qué se dibujan de aquí a aquí. Es porque tú quieres medir, quieres saber los ratios de Fibonacci de esta medida. Para hacerlo más fácil, voy a ir un momento a un instrumento de Forex, voy a hacer fácilísimo, quito el volumen, limpiamos este rollo, pal. Suponte que yo quiero medir esto, desde el máximo 23.54 hasta el mínimo que ha sido 22.57. Aquí hay justo 99 pips, ¿vale? Jonathan, hay 99 pips. Pues yo quiero saber los ratios de Fibonacci de 99 pips a qué precios corresponden. Yo lo tiro y me va a decir, pues mira, el 3.82 de los 99 pips correspondería al 1.22.93, ¿vale? Que como son 100 puntos, pues son 38.2. Está clarísimo. Jonathan, está claro, ¿vale? Puedo entender que hay gente que no lo ha pensado. El 6.18, ¿cuántos pips hay desde el mínimo si son 100 puntos? Pues hay 6.18 pips, 61.8. Pero yo quiero que me dé el precio, quiero que me dé el precio. Entonces lo marco del máximo al mínimo y ya tengo los precios. 22.93, 23.16, ¿vale? ¿Sabéis cómo se calcula el Fibo? No. ¿Sabéis quién lo inventó? Fue Leonardo de Fibonacci. Él empezó a sumar 0 más 1, 1, 1 más 1, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8, 8 más 5, 13, 13 más 8, ¿vale? ¿Vale? Etcétera. Resolví un problema matemático sumando el resultado de sumar 0 más 1 y sumaba el anterior. 1 más 1, 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más, ¿vale? Y va sumando el resultado anterior. ¿De acuerdo? Así es, esto es realmente la sucesión de Fibonacci. ¿Y qué sería? Sería pues una espiral, una espiral infinita, ¿vale? Muy bonita. Entonces, si yo ahora divido los números por dos números anteriores, el 21 dividido entre el 8, ya me empieza a dar los ratios. Si empiezas a dividir los números entre ellos, te dan los ratios, ¿vale? Así es como se calcula, pero como tampoco es una cosa que nos vayamos a detener en ello, pues era una pequeña curiosidad. Si buscáis información online, la encontráis. Es una secuencia, Julius, efectivamente, Julius tiene toda la razón. Se repite en el brócoli, en nosotros somos Fibonacci, el ratio que hay del dedo grande al pequeño, a la mano, al antebrazo, al brazo, es un ratio de Fibonacci. Todo es Fibonacci. Muy bonito. Vale, entonces, ¿vale? Mira, lo que estás diciendo, voy a hablarlo de Jonathan un momento, que es interesante, me parece interesante, y volvemos al índice del Dow Jones. En el euro dólar, por ejemplo, voy a buscar un ejemplo de lo que dice, lo que está diciendo Jonathan, que no tiene tampoco, si le he entendido, no tiene, también tiene validez lo que dice y es interesante. Es decir, oye, ¿por qué no dibujo yo el Fibonacci aquí? ¿Vale? Supongamos que hay una rotura, ¿no? ¿Por qué no dibujo el Fibonacci simplemente del máximo aquí al mínimo, no? Bueno, en este caso tendría que ser aquí, cuando empiece a rebotar, pero me entendéis, ¿no? En un nivel que esté en medio, por ejemplo, de una onda, que esté en medio de un empuje, no tiene por qué ser... Creo que es eso lo que dices, ¿no? Jonathan, que no esté, digamos, o... ¿cómo explicarlo? En la rotura, aquí, Jonathan, dice, ¿por qué no lo dibujas, por ejemplo, aquí, en las velas que rompe? Me parto. Me parto con vosotros. Me parto con vosotros. Acaban de entrar tres comentarios buenísimos todos. Sergio, dice, ¿cómo se tira la espiral en el gráfico? Ese es el primero que me ha encantado. Ese es Pepino. Qué comentario, Sergio, buenísimo, buenísimo en tu comentario. Y Alex también me ha encantado el de Alex. Dice, mi cuenta de banco también es similar al Fibonacci. Empieza con cero y ahí se queda. Sergio, no podemos dibujar... Yo no tengo espiral de Fibonacci aquí. Lo siento, compañero. No puedes dibujar la espiral de Fibonacci en el gráfico, pero te aseguro que hay indicadores y gente que se ha comido el coco con eso. Y probablemente tengamos aquí algún dibujillo raro de espiral. ¡Míralo, espiral de Fibonacci! ¡Aquí lo tienes! Vamos a dibujarla. Venga, que me ha hecho mucha gracia. Vamos a dibujarla, por favor. La espiral de Fibonacci. Del mínimo al máximo. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Es muy bonito! Es muy bonito, pero no creo que me haga ganar dinero esto. Realmente. Podría ser, no sé. Habría que hacer un backtest. Habría que mirarlo. Ojo, a lo mejor me trago mis palabras, ¿eh? Nunca se sabe. You never know. Pero, vamos, que tiro otra espiral de Fibonacci del mínimo al máximo, o sea... Es muy rocambolesco. O sea, es decir... Si no lo usa la gente, puede funcionar. Pero si no lo usa mucho la gente, pues no tiene tanto... Sergio, es un juego de personas. Hay que usar lo que usa la gente. Lo que están mirando ellos. Pero me ha hecho gracia, mucho gracia, el comentario de Alex. De la cuenta de banco. Pues, Jonathan, lo que dices tampoco está mal, ¿vale? Tampoco es mala idea. Buscar pequeños niveles de... Pero lo que pasa es que el Fibonacci lo tienes que dibujar cuando el precio ya empieza a rebotar. Entonces, puedes esperarte un breakout y cuando empiece a rebotar, pues lo podrías haber dibujado aquí, obviamente. Porque tú no sabes lo que va a pasar. ¿Vale? Pero como no es sesión de Fibonacci, volvamos al índice. Please, vamos al índice. ¿Vale? Es interesante. ¿Cómo gano dinero con eso? ¿Cómo ganas dinero con eso, Pérez? No usándolo. No uses eso porque vamos. Pero bueno, oye, Pérez, si tú lo usas, si lo revisas, si ves que te da dinero, oye, no te voy a decir que no. No voy a negarte esa cuestión. Juan dice, TIC1000 en Ecuador no me deja abrir por no estar en este país. Seguramente que tenga, sí que tenga regulación, hombre. En la FSA sí que tiene. Selecciona la FSA cuando te registres. Juan, ¿vale? Y si tienes alguna duda, por favor, soporte, arroba... Yo no tengo este correo, yo no lo tengo, pero ellos lo van a mirar. Soporte arroba tic1000.co.uk. Veas un email, quiero abrirme una cuenta, resido en Perú. Estoy en Ecuador. Estoy seguro que hay clientes de Ecuador, seguro. Pero voy a concentrarme porque si no se convierte en una sesión de soporte. Vale, lo siento, ¿vale? Chicos, voy a concentrarme, perdonad. Espectacular, dice Juan, recién te estoy siguiendo. Lo siento, ¿vale? Vale, perdonadme. Entonces, el Dow Jones. ¿Qué pasa? Que está en rango, como decía Santiago, dentro de estos niveles. Habíamos puesto una pequeña expectativa, ¿os acordáis? Rompe el 24.50, corto. Rompe el 24.000, gran corto. Rompe el 23.000, gran corto. Y puede ser que entre mucha compra fuerte en el 22.400. Voy a bajar a 4 horas. Vamos a ceñirnos un poco más a corto plazo. ¿Qué está pasando en 4 horas? Está el gráfico complicadillo. Está el gráfico complicadillo. Está este patrón, ha roto este mínimo. Vamos a analizarlo con disciplina. ¿Cómo está el mercado en 4 horas? ¿Alcista o bajista? Dependiendo de cuánta información cojas. Porque si coges estos mínimos, está alcista. Si coges estos máximos, si te acercas un poco más, está complicado. Voy a bajar a 1 hora, a ver si me puedo clarificar un poco. Y en 1 hora, sí que lo veo bajista claramente. Puedo tirar un fibo del máximo al mínimo limpio. Sergio, limpio. Fibos limpios. Porque me garantiza que va a haber intercambio de papel en esos lugares. Que es lo que yo quiero. Entonces. Dice Alex, invéntate un curso que se llame Fibonacci, Spiral, Golden Secret. Lo vendes como el Holy Grail y así ganas dinero. Es la única forma. Gracias por tu comentario, Alex. Me parto de verdad contigo. Vale, entonces. Me parto con los dos Alex de la sala, además. Los dos Alex son muy buenos. Ahora te contesto. Voy a terminar con el Dow Jones y paso al siguiente instrumento. ¿Qué pasa? Que ahora el momentum es bajista. Estoy en 1 hora. Gracias por los comentarios y por los likes. De verdad, chicos. Y chicas que estáis ahí también. Chicos y chicas. El trading es para todos. ¿Qué pasa? Que si rompe el 24,68 puede ser una buena señal de venta. A la baja. Y esta zona pues también es una zona interesante. El 24,80, 24,825, 24,877. No me dejáis trabajar, ¿eh? Es que, joder. Me parto con vosotros. Hasta ahora no soy serio ya. Disconti, dice Freddy, es que no puedo con vosotros. Me matáis. Voy a respirar hondo y voy a olvidarme del chat. Porque si no, me matáis. Vale. Como decía, Dow Jones. Una hora. A corto plazo. La gente que quiera operar un poquito más a corto plazo. El 24,68, si lo rompe a la salida, puede estar interesante, ¿vale? Si lo rompe ahí a la salida, el 24,68, puede estar interesante y puede testear el 24,500. Que es un nivel también fuerte. Porque si rompe ahí, hasta los siguientes niveles, poca cosa. Es decir, este es el nivel 24,500, es el FIBO del rango. Puede tanto romper como luego darse la vuelta. ¿Vale? Importante. Es que os veo... No quiero mirar el chat. No quiero mirarlo porque me voy a reír. Me vais a hacer alguna broma. Vamos al SP500. SP500, ¿cómo está? En diario. Y este lo voy a hacer también más rapidito. Se parece mucho al Dow Jones. Habría que hacer también algo de análisis correlativo, de correlación. Porque el correlacional también nos ayuda a saber qué índice está más fuerte y qué índice está más débil. Y aquí pasa un poco lo mismo, Santiago. También a ti que has dicho lo del lateral, que lo has visto bien. Pasa un poco lo mismo, pero se está extendiendo un poco más. Contesto luego varias preguntas que he visto. ¿Vale? No se va a quedar ninguna pregunta sin contestar. Y además hay aquí una señal bajista. Análisis técnico puro y duro. Clásico. Da igual lo que sea. Aquí hay un momentum bajista, un gran momentum rebota un poquito, rebota otro poquito. Te hace la rotura del 2, 7, 8, 9. Esto es el NAS, el SP500, Standard & Poor's. De las 500 empresas de más capitalización. Te hace la rotura. Pero luego va la baja, el 2, 7, 8, 9. Entonces eso es una señal de venta en realidad. Pero hasta que no tire estos mínimos, todavía hay algo de fortaleza. Es decir, si os dais cuenta, está haciendo esta especie de patrón. Hace la gran venta, empieza a hacer aquí, hace así, empieza a hacer un poquito así. Es decir, tiene aquí una línea que se va comprimiendo el precio. Y al final es probable que haga la rotura, ¿no? Porque no tiene miedo de sacar aquí. No tiene miedo de ser... Cada vez lo compran antes. Se va comprimiendo el precio. Cerca, os dais cuenta. Estoy entrenando vuestros ojos, que es mi objetivo. El precio va haciendo cada vez mínimos ascendentes. Entonces, al final, te puede romper la rotura con fuerza aquí del 2.745. Que también lo he dicho muchas veces por activa y por pasiva, que es un gran nivel. El 2.745. Y ya está. Lo bueno de esto es que estos niveles ya no cambian. Ya los tienes puestos. Ya los tienes puestos. Y ya no tienes que preocuparte más. A no ser que el precio te vaya dando nuevas estructuras. ¿Vale? Para mí, favorece venta a corto plazo, sinceramente. Porque veo al dólar fuerte. Y favorece venta a corto plazo. ¿Vale? Pero puede haber un buen soporte en el 2.663. Gracias. Puede haber un buen soporte en el 2.663. Una buena oportunidad también de que rompa el mínimo. Ya sabéis, los índices son muy guarros. Muy sucios. Suelen hacer este tipo de cosas. Rompe los mínimos, vuelve a entrar. Pero estaría complicado. Pero el nivel, digamos, importante de venta. El agresivo. En el que cambia la tendencia. Es el 2.646. Ese es el agresivo. Pero si ya te rompe el 2.531 a la baja. Ese ya es un cambio de tendencia muy fuerte. Y ahí ya sí que podría ser el cataclismo. Es decir, el cambio de tendencia fuerte. El acabose. Que haya un pánico fuerte. Y una de dos. O se absorbe toda esa venta. O rebota. Vale. Entonces. Vale. Primera pregunta. Ha habido una persona que ha dicho. ¿Cómo pongo los precios en el Fibo? Le das doble clic. Propiedades. Y vas a niveles de Fibonacci. Y añades este símbolo. Porcentaje. Dólar. Porcentaje dólar. Añades ese símbolo. Y en la zona del precio. Y te va a marcar el precio del Fibo. De donde tú lo coloques. Te lo va a marcar directamente. Eso es fantástico. Te lo va a marcar directamente. ¿Vale? Porcentaje dólar. En el Fibo. Clic derecho. Propiedades de Fibo. Niveles de Fibo. Descripción. Haces doble clic. Y aquí puedes escribir lo que quieras. Pones porcentaje dólar. Y ya te va a marcar el precio automáticamente. Que es fantástico. ¿Qué más? Alex. Buena pregunta. Dice. ¿Qué tal Carlos? Saludos desde México. ¿Podrías pasarnos tu ID de TradingView? Claro que sí. El ID de TradingView es TicMill. Me han dado el acceso. Y pongo ideas de trading a veces. ¿Vale? ¿Queréis ver la última idea que puse? ¿Queréis verla? No son señales. Son ideas. Ya sabéis cómo es esto. Ponen ideas muchos otros chicos de TicMill. Yo no soy el único analista aquí. Hay otros analistas. Pero puse una idea bastante interesante en español. TicMill. Solo tienes que poner TicMill. ¿Y dónde están las ideas? Un momentito. Pues esta. Posible continuación alcista en el DólarCat. No siempre es igual. Pero puse esta idea y podéis ver un poco lo que hizo luego. Una buena rotura. Entonces, nada. Pon TicMill. Le das a seguir y punto. No son señales. Son ideas. Y nada más. No hay que darle más importancia. Además que ya sabéis que yo estoy con vosotros a diario. Pero es interesante si queréis estar en la sala. Si queréis, perdón. Seguir un poco eso. ¿Dónde está? Perdonad que he perdido el chat. He perdido el chat. No lo tengo. Jo, jo, jo. TicMill, ¿vale? ¿Dónde está el chat? Por Dios. Dios mío. Ya lo tengo. ¿Vale? Entonces, ahí lo tienes, Alex. ¿Qué más? Saludos familia. Carlos. Hola, éxitos. Pips, pips, pips para todos. Arnold. Vincenzo, bienvenido. Gustavo. Alfredo. ¿Cómo estáis? Familia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Que alguien traiga unas birras. Por Dios, que me lo estoy pasando de miedo hoy. Ja, 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 ja. Dice Joaquín. Carlos, ¿cómo puedo poner el script para limpiar el gráfico? ¿Cómo se puede programar? Gracias. Envíame un correo, Javi. Te lo contesto, ¿vale? Sí, Joaquín. La verdad es que hasta ahora estamos como más graciosos, ¿no? Un poco más vacilillas todos. Uno que sí disconti, que sí disconti. Otro que sí el curso espiral de oro, de no sé qué. Que como dibujo la espiral en el gráfico, yo me estoy pasando pipa también hoy. De verdad. Nasdaq. ¿Qué le pasa al Nasdaq? El mercado tecnológico. Empresas como Facebook, Apple, Google. Cotizan aquí Amazon. Esto es una de las grandes líderes del planeta que está empujando al desarrollo del planeta, ¿vale? Entonces, fuerte el dólar hoy, según por los datos de interés y la... Mucho cuidado mañana, voy a hacer cobertura de FOMSY. En realidad el mercado está un poco esperando, por eso he hecho hoy lo de los índices. Porque el mercado está esperando a esto también mañana. Y puede estar muy interesante y quiero tener niveles ya puestos. Nasdaq ha rebotado en el 6.802 nivel importante, porque el propio mercado no es que lo diga yo, es que el mercado lo ha respetado. Yo intento siempre hablar desde el punto de vista del mercado, contaros la historia que ya está contando el mercado, pero con mis palabras. Vale, Tania, ahora te contesto, corazón, de verdad, voy a terminar el Nasdaq, ¿vale? Te lo prometo, porque si no se hace una locura cada instrumento. ¿Qué pasa? Momentum alcista hace un nuevo máximo, cosa que no hace el SP500. Es decir, el Nasdaq ahora mismo es el índice líder a nivel global, sobre todo en Estados Unidos. Tendría que comparar ahora y vamos a mirar otros índices a ver si puedo, antes de terminar. Es uno de los índices más fuertes, más poderosos que hay en Nasdaq, porque solo por correlación podemos ver cómo te hace otro máximo. Vale, es uno de los índices que ha llegado a hacer máximos. No hay ningún otro índice de los principales que haya llegado a hacer máximos, excepto el Nasdaq, ¿no? Entonces, hay fortaleza. ¿Qué quiere decir? Que cuando los índices estén débiles, voy a intentar evitar el Nasdaq, no venderlo. Cuando los índices estén fuertes, voy a intentar comprar Nasdaq, ¿vale? Por correlación, porque es probable que esa fortaleza continúe. No hay nada que me lo garantice, pero es probable que esa fortaleza continúe. ¿Qué pasa? Al 6.802, pero ¿qué pasa? Que empieza a haber un poquito de momentum, de velocidad a la baja, chicos y chicas. Hay un poquito de velocidad a la baja. Y eso mosquea. Mosquea, me preocupa. Y voy a estar atento a esos niveles. Al final, en análisis técnico es lo más fácil que hay. La ejecución es lo complicado luego. Y entender lo que hay detrás también un poco. Mañana la noticia es a las... Hora española, te lo digo ya. Creo que es a las 19, ¿no? Normalmente es a las 8, pero mañana, como ya hemos cambiado de horario aquí, en Europa, te lo digo ahora mismo. Por favor, ¿me puedes dar la noticia de mañana? Sí, gracias. A las 19 horas, ¿vale? A las 7 de la tarde. Yo voy a estar aquí a las 18 y 45. Voy a estar aquí mañana conectado, en directo, para cubrir los tipos de interés del dólar y la Reserva Federal. Momentum a la baja. Continúo con el Nasdaq. Momentum a la baja. Yo ya quiero, bajo a una hora. Fijaros hoy el precio también lo que ha hecho. Y ayer, perdonad, ayer. Eso es malo. Es venta. Bueno, no es malo ni bueno. Es que hay debilidad, hay venta. El precio está encasquetado aquí. Puede pasar cualquier cosa. A ver qué pasa. Para mí es bajista. En una hora favorece la venta, porque ya el precio está haciendo una serie de mínimos y máximos descendentes. A no ser que rompa el 6.957. Si rompe el 6.957 al alza, podría ser una buena oportunidad de compra y esperar a que te esté el máximo que está aquí marcado a la izquierda. Que corresponde con el 7.050. Como dijo muy bien el otro día un chico que preguntó, cuando marco estos soportes y resistencias fuertes, hay que darle un margen, ¿vale? De 10, 15, 20 pips. Y una cantidad, un poco de margen. Que rompe el 6.957 al alza. Esto es el Nasdaq. Esta sí puede ser una buena compra. Porque el Nasdaq está fuerte y puede retestear los niveles de arriba. Pero ya sabéis, como siempre, que nada garantiza nada en este negocio. Lo único seguro es que no hay nada seguro, me refiero. Puede pasar cualquier cosa y tenéis que estar con el riesgo bajo control. Tania me pregunta, Carlos, una pregunta. ¿Cómo insertas en el MetaTrader la opción de insertar figuras cuadrado, elipse, que las tengo aquí arriba? En la barra de herramientas visibles. Es que yo tengo que ir a insertar figuras, etc. Mira, haces doble clic aquí. Doble clic, clic derecho, perdona, clic derecho en cualquiera de las barritas, en cualquier cosa. Haces clic derecho y le das a personalizar, Tania. Y aquí en personalizar, como verás, pues yo solo tengo tendencia, retroceso, expansión de Fibo. Que me ha preguntado un chico que si no uso la expansión de Fibo. No mucho, la verdad. Pero estoy atento. Se puede usar perfectamente. Texto, etiqueta de texto. La uso, pero es que no la pongo. La veo directamente. El 100% es el máximo anterior, está claro. No voy a entrar ahora en la expansión, pero me ha preguntado antes el chico. Tengo el retroceso, la línea, el texto, etiqueta de texto. El rectángulo, la elipse y las flechas. El resto no lo uso. Entonces, que me quiero poner a dibujar triangulitos. Le doy a insertar y digo, venga, triángulos, como los doritos. Voy a poner unos doritos. Ya tengo un dorito ahí. Vale. Vale. Tania, clic derecho, personalizar, insertar. Aquí puedes quitar y poner lo que quieras. Y eso ya se te queda luego en el... Aquí arriba en la barra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este y este? No hay mucha diferencia, ¿no? Voy a quitar la etiqueta de texto entonces. Y dejamos este. Pues ya sabéis cómo se hace, ¿vale? La noticia de Facebook a la baja que afectó en esa caída por la info que le robaron. Sergio, eso es muy... Habría que ir a ver ahora Facebook, etc. Estará por aquí probablemente. Habría que ir a ver Facebook, la noticia de hoy. No estoy siguiendo las... Sí, que ha habido algo, ¿no? Un riesgo... Pues oye, estamos en Facebook ahora mismo mientras hablamos. Esperemos que no se caiga. Ha habido una rotura de data y una brecha en el data. Y bueno, ha tenido una gran día de ventas hoy. Ya sabes que esto es talcista. Como digo, el Nasdaq, fijaros en el... Esto es una parte importante del Nasdaq. Se pondera con el Facebook. Y en principio, las oportunidades de compra, bueno, puede seguir bajando. Pero ya sabéis que cuando está en una tendencia alcista, las bajadas son oportunidades de compra hasta que no cambie la estructura. Vale, entonces ya está hecho el Nasdaq, el Dow Jones, el SP500. Vamos a mirar un poquito de Europa. ¿Qué pasa? Vamos a mirar el Eurostox en diario. ¿Qué pasa? ¿Vale? Ya investigaré. Gracias igualmente. Tania, es que no sabría decirte. Si estuvieras aquí, tuviera tu ordenador delante, te lo hacía. Pero no puedo, no puedo, desde aquí no sé qué MetaTrader tienes, si a lo mejor tienes el MetaTrader 5. ¿Puede ser por eso? ¿Estás seguro de que es exactamente el mismo? Clic derecho, personalizar. ¿Estás con Tickmill? Porque luego hay algunos brokers que capan, que limitan mucho el MetaTrader, que lo sepáis. Dice Jonathan, dice, ya tenemos las birras, que las ha traído Joaquín, y desde Tickmill yo pongo los doritos, seguro. Y ponemos los doritos, yo me encargo. Y un buen trader, ya tenemos un plan. Birra, doritos, buen trader, a gozar de la vida. Gracias Jonathan, eres un máquina, ¿eh? Buen comentario. Vale, Rafael, pero creo que fue ayer lo de Facebook. Hola Carlos, buenos días, un favor, estoy pensando en adquirir las lentes contra luz que estás usando. Paso mucho tiempo en pantalla y la necesito urgente, tienes la marca y el modelo de Amazon. Te mando luego un email, a no ser que alguien que me pidáis que todo el mundo quiera las marcas. Es marca Duco. Es una chorrada, en realidad, yo no ni gano ni pierdo, pero vale, por no hacer publicidad. Y te juro que se nota, ¿eh, Marx? Se nota, ¿eh? Pues muy raro, Tania, si quieres hablamos después. Eh, eh, Marx, tengo tu correo, ¿no? Pues me escribes y tienes tú el mío, me escribes y te mando el enlace de esas gafas. Porque estas, os prometo, que son espectaculares. Cambia la luz, blaze, amarillo, blanco. Y cuando estás con fondo blanco, cuando estás trabajando con este tipo de fondos, hay una diferencia brutal sin gafas con gafas, os lo digo en serio, ¿eh? Para proteger la vista. No tengo problemas de vista, pero esto me ayuda a protegerla. Hay que prevenir, ¿vale? Eurostox. Voy a mensual. ¿Cómo está esto en Eurostox? Está muy, muy feo. No tiene buena pinta. Momentum bajista. Ha hecho un fallo de hacer máximos. La estructura la ha respetado por ahora, que está en el 3.361. Ha aguantado algo. ¿Vale? La estructura ahí en el 3.361 es un punto de cambio de tendencia. Un soporte importante, fuerte. Como digo, lo dije ayer con este chico, con un compañero, lo digo ahora. Estos son los niveles donde hay pasta. Porque ahí eso te rompe o se da la vuelta o suelen ser niveles que no se queda el precio ahí. Perfecto, Marx. Eso me lleva 30 segundos contestarte y enviarlo, por no hacer publicidad aquí. Entonces, el Eurostox, para mí, favorece venta. Aunque está encima de la estructura, perdonad, hay que ser disciplinado. Ligeramente alcista, porque está encima de la estructura todavía. No hay secuencia bajista. Estoy en semanal. Pero, cuando tengáis dudas de qué marco temporal estoy mirando, miráis aquí. Si pone W1, es que es weekly. Semanal. Dani, solo son índices, compañero. No hay Forex hoy. Lo siento. Solo índices globales. El Eurostox, 50. ¿Vale? El índice de europeo por excelencia. ¿Qué pasa? Que lo que decía ayer, que en estos niveles es muy... Y lo que he dicho antes, es complicado que el precio se quede ahí. O rebota para arriba o te hace la rotura. Estoy en semanal. Bajo a diario. Vamos a sacar algo más de finura. He puesto un fibo del este bajista. Y como vemos, el resto, los índices americanos de este mismo movimiento, que pasó en enero, ya han roto, por lo menos, el Nasdaq. El S&P 500 estaba por encima, ¿no? Todavía. No, ya está por debajo también. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve claramente que Europa no está liderando en el tema de los índices. De la renta no está liderando. Eso también es una opción, Julius, que dice, él analiza en otra plataforma y luego, que hay muchas prácticas, y luego hace la entrada en el MT4. Lo siento, Dani, es que Forex estamos todo el día. Hoy tocaba índices, que también molan los índices. Como digo, el Eurostox para mí favorece venta ligeramente, porque aunque estemos encima de la estructura, hay mucha debilidad. Habría que esperarse a que hiciera la rotura, que confirme todavía la secuencia, pero la serie de mínimos descendentes. Pero si rompe el 3.3.6.1, puede dar una venta rica a largo plazo. Yo los índices, normalmente, este tipo de entradas, pues son entradas que me gustan dejar correr. De dejar correr un tiempo. Voy a poner aquí el otro FIBO importante, que no se nos tiene que pasar, que es el 3.300, que está dando soporte aquí clarito. El 3.300. Y este no lo perdáis de vista. Tampoco. Vale, si rompe estos dos, 3.3.6.1, y luego rompe el 3.600, el 3.300 a la baja, también puede dar una buena venta. Para compra, yo hasta que no rompa el 3.500 a la alza, ni me preocupo de comprar Eurostox. Siguiente instrumento. Podríamos mirar al FTSE. Vamos a mirar un momentito al Nikkei, un momento. Vamos a mirar un poquito al Nikkei, ¿vale? Esto es el Nikkei, el índice japonés. Que Japón, ojo, tiene una economía muy potente, ¿vale? Japón hizo nuevo máximo aquí, venía de hacer una buena subida en diciembre. Pero en enero sucumbió a las ventas, como todos. Sucumbió a las ventas, hubo mucha venta a la baja, y por ahora está respetando el 3.8.2. No lo respeto en un principio, pero lo ha escupido, lo ha rechazado otra vez, por dar una expresión. Y estamos otra vez ahí por debajo. Por lo tanto, favorecería, en mi punto de vista, una venta, pero todavía tiene que romper la estructura que estaría aquí, en el 21.000. Siendo agresivo, ¿vale? En el 21.000, número redondo, ¿vale? Esto es el Nikkei, el índice de bolsa japonés, de las 225 empresas más grandes de Japón, con más capitalización que cotizan ahí, ¿vale? Gracias, Santiago. Me parece genial, ¿vale? Genial. Muchas gracias, compañero. Bueno, sí, voy a ir al Ibex, ya, era el siguiente que iba a mirar, Joaquín, de hecho. Esperamos mañana el Trading Live. He puesto cobertura de noticias, Rafa. No digas nada. A lo mejor hago trading, pero he puesto cobertura. Vale, pues esto es el Nikkei, ¿vale? Está un poquito en rango aquí, hasta que no salga de estas zonas, se mantiene en rango. Puedes romper el 3.8.2 y al siguiente. Vamos a España, España, España querida. Spain is different. La Tierra del Sol y el Jamón, los Toros, el Fino, el Real Madrid, el Barcelona, Sevilla, etc. El Valencia. Vale, entonces, ¿qué pasa? El Español Weekly, índice español. ¿Cómo está el Spanish? Pues no sé, yo esto tampoco me motiva mucho, Joaquín, la verdad. Esto no me motiva mucho, Joaquín, la verdad. Sinceramente, el índice, España me encanta, ya lo sabéis. El índice no me motiva del todo, porque está... De hecho, hay una especie de, digamos, muy claro, esto ya nos puede costar más a la gente que lleva menos tiempo verlo. Pero hay un precio medio, si yo tirara un Market Profile ahora, que te mide por tiempo, es decir, cuánto tiempo ha estado, cuánta cantidad de precio ha estado en esta zona, cuánto tiempo hemos estado, nos iba a dibujar un perfil así probablemente, ¿vale? Una curva, entonces, una campana, campana de Bell, podríamos llamarlo. Te va a dibujar una campana aquí en esta zona, porque si os dais cuenta, entre el 10.700, 10.600 y el 9.100, está cómodo. Esta es una zona en la que está cómodo el precio ahí. Joaquín, ¿vale? Sí, Julius, a ver, a mí me gusta España, ¿vale? Dice la madre patria. A mí me gusta España, pero no me caso con nadie. O sea, quiero decir, el mundo es muy grande. Y, obviamente, este es el país que me ha visto nacer, y me encanta este país. El Gerona, Gerona Club de Fútbol. El Betis. No nos vamos a poner a decir equipos, porque si no, el Betis, claro que sí, el Real, Real Betis. Real Betis, el Real, Girona, todos son reales. Quiero decir que a mí España me encanta, porque el Julius ha dicho la patria y tal, ¿no? Pero es verdad que también se come bien en Italia, también se come bien en Portugal, se come bien en muchos sitios. Hay gente maja en todos los lugares. Cada sitio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí me encanta España, no lo voy a negar, pero que tampoco soy aquí en plan, ¡oh! ¿Vale? Entonces, me encanta este país. No lo cambio, no lo cambio por nada, en realidad, pero siempre hay que abrir experiencias nuevas, viajar, conocer otros sitios. Yo es que el IBE Santiago lo estoy viendo y es que no sé. No me motiva nada, no me está motivando nada. Vuelvo a lo que os decía, quedaros con eso. El precio está aquí como muy en medio, ¿no? Entonces, hasta que los mercados globales no decidan los índices globales, si realmente estamos en recesión y empieza un momento de retrocesos, que puede ser normal, porque, perdonad el cambio, estaba mirando a... Por ejemplo, Dow Jones, ¿no? Si empezamos en un periodo de momento de retroceso, como aquí, como en el 2015, que estaba plano, o como en el 2008, que hubo un gran retroceso, tiene que decidir Santiago y el resto. O empezamos de verdad, los índices empiezan todos a tirar, pues entonces, oye, el IBEX puede dar una compra si rompe el 11.200, o esperaros a un pullback o lo que sea, o si realmente el resto de índices empieza a bajar, se pone débil, el oro empieza a subir, sube los activos refugio, bla, 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 puede romper a la baja el 8.500, y entonces ya ahí sí que sería sangre, probablemente habría sangre y sacaría el 7.300, sacaría el 5.900, podría llegar la sangre al río. No lo toco ni con Wi-Fi, efectivamente, Santiago, efectivamente. Vamos a bajar, estoy en mensual, ¿eh? Voy a bajar a semanal. Hola, Pepe, ¿qué pasa? Voy a bajar a semanal y voy a tirar un FIBO aquí para la gente que quiera estar un poco más atento del SP, del SP del IBEX, y veo este impulsito, este FIBO hay que tenerlo, estoy en diario ya. Tiro otro FIBO del máximo al mínimo anterior del impulso bajista, bajo a diario y ya tengo hecho mi análisis más o menos. El 9.900 es una resistencia fuerte en el IBEX, que nos va a dar una buena dirección también a la alza o a la baja, es poco probable que se quede ahí. Amigo de Erian, bienvenido. ¿Cómo estamos? Y en cuanto a soportes, habría que buscar un soporte aquí bueno, porque está un poco sucio. Está un poco sucio. Simplemente voy a usar el mínimo que hizo de velocidad aquí, y ya está, el 9.495, ¿vale? Número redondo. Lo ha respetado, ha rebotado ahí en el 9.500, y ya está, el 10.000 es importante, la verdad, es un número muy psicológico para el IBEX. En cuanto llega al 10.000, se empiezan a imprimir periódicos. Da de comer a mucha gente, eso. Da de comer a muchos periodistas, a muchos editoriales. Un saludo nos manda a Erian desde Colombia. Te mando un saludo desde Madrid. Buenas tardes, community. Dice Pepe, con tu permiso, Carlos, quería recomendar una película. Bueno, si es Entre pillos anda al juego, Boiler Room, o alguna de estas, adelante. Que sea relacionada con el trading, Pepe, o que tenga un enfoque que nos pueda ayudar al trading. Yo voy a recomendar una, ¿vale? Que está muy divertida, se llama Entre pillos anda al juego. En España la tradujeron así, Eddie Murphy. Muy, muy divertida. Dale, Pepe, no te cortes, venga. Entre pillos anda al juego, está muy, está difícil de conseguir, ¿eh? Pero es bastante divertida. Vale. ¿Qué más? Me faltan un par de índices. Un momentito que quiero mirar el... Hemos mirado el... Sí, no, está aquí. Todos los índices están un poco más o menos igual. No hay ahora mismo... Vamos a mirar un momento a las economías emergentes. India. India es parte de una de las cosas que se... De lo que se... Denominó BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Vale? Es decir, es una economía emergente. Y... Bueno, pues... El índice de India lleva bastante bien. Hay muchas inversiones externas de fuera en India, etc. Pero veo que todos los índices están todos en modo de duda, de pullback, de retroceso. Incluso India ya está bajista. Ya podríamos decir que está bajista porque ha roto el 10.200. África. Estoy buscando algún índice que lidere un poco. África... Hong Kong... Ojo, no tiene mala pinta el... El índice de Hong Kong, de 50. 50 empresas de Hong Kong más grandes, con más capitalización. El DAX. Sí, Gadi, por supuesto. Yo sé que te encanta a ti el DAX. Ahora lo miramos. Derean, dijiste que hiciste un trade donde en el petróleo, crude oil, tu ganancia fue de 900. Dice Joaquín, es curioso como los traders hablan de los periódicos y las noticias. Da la sensación que no os fiáis mucho. Aplicando todo lo que mi amigo Carlos Valverde, con V, me enseña a diario, les recomiendo todo lo que hace Carlos. Gracias, Derean. Pues me alegro de que hayas ganado esa cantidad. Es una buena cantidad, no es nada desdeñable, tampoco es una locura, no te vuelvas loco. Sigue tu plan y sigue día a día. ¿Vale? Bueno, te doy la respuesta ahí, ¿vale? Te la doy ahí en el chart, Joaquín. Hong Kong rompe el 31.800. Puede estar interesante. Este índice tiene algo de fortaleza. Pero vamos a mirar el DAX. Voy a explorar todo rápido. No me interesa, no me interesa. Italia, ojo, ha hecho un buen rebote ahí de mínimos, aunque tiene una deuda brutal. Italia está mal de deuda con Berlusconi, el proceso político. Vale, vamos a mirar al DAX. Vale, gracias a ti, Derean. Quedó claro, ¿no, Joaquín? Cuando las noticias salen en el periódico llegas tarde, ya. Eso de entrada. Y luego, ¿quién controla los medios? Eso de salida. Pero bueno, ten en cuenta que eso da de comer a mucha gente, Joaquín. De hecho, en la película de entre pillos anda el juego, pues... Pepe dice, antes del DAX y ya terminó el DAX. Dice, thriller y ciencia ficción para ópera prima del director estadounidense Darren Aronofsky. Para los amantes de Fibonacci, los números bestseller. Ah, esta es la de Pi. Va, esta es un clásico, joder, Pepe. Esta es un clásico. Pero es una peli que no es para todo el mundo, ¿eh? No es una peli comercial, ¿eh? No es una película comercial. No sabía que estaba entera ahí la de Pi. Muy buena película. Muy buena película. A mí me encanta. Es un poco extraña y dura de ver. Es un poco... No es apta para gente joven. Menores de 18 años que se abstengan. Pero está bien. Gracias por recomendarla. No habla mucho del trading tampoco. Pero es una peli un poco experimental, ¿vale? No está mal. A mí me gusta. Es original. Podría recomendar otras películas. Pero un día voy a hacer un seminario de solo de pelis. De películas de trading guapas. El DAX. Gadi. ¿Cómo lo ves tú, compañero? ¿Tú qué me dices de este instrumento? Porque también tenéis cosas que decirme vosotros. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo ves, Gadi? Voy a terminar ya, ¿eh? Pero no os vayáis porque quiero hacer el DAX. ¿Qué pasa con el DAX? Que está muy parecido al resto de índices. Estamos con el 12.000 aquí abajo. Está un poquito más arriba. Pero voy a marcarlo por el número redondo, ¿vale? Podéis marcar también estos mínimos, quiero decir. Pero toda esta zona es una zona de soporte que ya he comprobado. Eso es. Tiene varias entradas al FIBO en el 12.400. Débil no supera ni el 38. Exacto. Joaquín, muy bien. Es que aunque no uséis FIBO para operar, joder, para ver la velocidad, perdonad, la fortaleza y debilidad. Y hacer un análisis comparativo con el resto de instrumentos. Es que es fantástico. ¿Vale? Lateral. Sí, está lateral. Te puedo mandar un fax en lateral, si quieres. Te mando un fax. En vez de meter la hoja así, la meto lateral. ¿Fax lateral? Sí, por favor. Yo nada. Me encanta, macho. Es que vaya tarde más tonta que tenemos, ¿eh? Estoy, estoy... No me hagáis caso. Me ha hecho gracia el fax lateral. No sé por qué. Me ha hecho gracia. Está lateral, pero viene con esto de aquí detrás. ¿Vale? Viene con esto aquí, Jonathan. Y eso le da debilidad. No solo eso. Viene con un fallo que también le da debilidad. Tú imagínate el que haya comprado aquí. Estoy largo aquí. Que habrá gente, ¿eh? Ojo. He comprado aquí. He comprado en el 13.532. ¿Te puedo mandar un fax lateral? Que estoy jodido. Estoy de broma, Jonathan. No me hagas caso. Ahí estoy yo con la entrada corta desde ayer. Fantástico. Si estás corto ahí, en el 12.400, eso es perfecto. Porque es una entrada muy buena. Aguántale. Ten cuidado con los mínimos. Ten cuidado con los mínimos porque los están comprando antes. ¿Vale? Espero que no te hayas enfadado, Jonathan. Que te veo muy serio. No te enfades. Vale, el DAX para mí está bajista, sinceramente. Favorece un poco la venta. Pero tenéis que tener cuidado porque todavía la tendencia es alcista, en teoría. ¿Vale? Y Alemania, bueno, a ver qué pasa con Europa. Es que Europa está un poquito... Me has hecho reír con mi error. Estuvo bueno. Pues es que para eso lo hago. Porque cuando uno hace errores, lo mejor es reírse de uno mismo. Te ríes y ya mejoras tu... Mejora tu mentalidad. Ya te da igual. Despersonalizas. Con el trading igual, ¿eh? Cuando hagáis un trade más malo, un trade malísimo, os voy a dar un ejercicio que está muy bien. Que me has hecho... Sí, Santiago. Voy a dar un ejemplo de... He hecho operaciones y digo, mira, mira qué operación más mala. Y hablas como, mira, es que Dios, qué operación más mala. Soy el mejor en hacer operaciones malas. Soy la hostia en hacer lo peor. Soy buenísimo en hacerlo mal. Qué buena o mala operación. Qué operación más mala. Y te empiezas a reír de ti mismo. Joder, pero ¿has visto cómo he vendido en el mínimo y ha subido? Es que soy un máquina. ¿Cómo vendo en los mínimos y compro en los máximos? Te empiezas a reír de ti mismo. Y ya dices, joder, es que de verdad, es que ya te vale. Y te ríes y de repente te quitas estrés, te quitas presión sobre tu ego. Fantástico, ¿eh? Te quitas mucha presión y de repente ya dices, venga, vale, ya está. Me lo quito. Ahora que voy a concentrarme y ya te mejoras, te pones en la zona. A reírte de ti mismo, de qué operación más mala, increíble. La compartes con todo el mundo. Mira, quieres ver, he hecho una operación malísima, ¿eh? Mira, 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 ¿has visto? Soy bueno, ¿eh? En hacer operaciones malas, soy el mejor. Y te ríes. Y ya está. Conclusión. Los índices al cajón, como dice Santiago. Exacto. A no ser que queráis hacer scalping, escalpelo, con bisturí y con mucho cuidado. Pero ya sabéis. Voy a bajar a H4, dar algún nivelito más. Está encasquetado aquí, Gadi, entre estos dos niveles, el 12.180 y el 12.414. Está sencillo. Vendes arriba, compras abajo, ya está. ¿Eh? ¿Vale? Esa es buena, ¿vale? Y ya está. Lo tienes claro, sencillo. Hoy daba una entrada fácil. Ayer dio dinero. Si no te sacan los máximos o los mínimos, obviamente, hubiera dado algo de money. ¿Vale? Con una buena ejecución. Pero por ahora los índices no hay ninguno claro. No está claro. Vamos a esperar mañana al FOMSI a ver qué pasa. Voy a volver un momento al SP500, que es como el benchmark que todo el mundo mira. El líder, un poco. Ya está. ¿Vale? Si rompe el 2745 al alza, haríamos una buena continuación. Suben los tipos. A ver qué pasa. Hay que ver mañana. Hablo mañana de los índices. Y continuamos con este tema. Espero que os haya gustado. La sesión ha sido un poco diferente. Un poco de vacile. Hay que vacilar un poquito. Reírnos un poco. Pasarlo bien. Es una hora ya de la tarde que puede pasar cualquier cosa. Y ya pues no haces trading. ¿No? Esas birritas. Esos doritos. Como dice Jonathan. Esas risas. Ese buen rato. Que también pues hay que pasar juntos. Y reírnos un poco. ¿No? Familia. Ha sido un verdadero placer. Voy a cerrar la sala. ¿Vale? Porque ya llevo bastante tiempo. Me he pasado. Ha sido un verdadero placer estar esta tarde con vosotros. Os veo mañana a las nueve y media. Café y mercados. Y luego. Por la tarde. La cobertura de... Nos hemos reído ¿verdad? La cobertura de... Tarde amena. Gracias Jesús. Y luego la cobertura del FOMSI. Genial sesión. Mañana estaremos con el FOMSI. Alex, gracias por tus comentarios. Me he reído bastante. Ha estado muy divertido la sesión. Y sois los mejores. ¿Vale? Un saludo. Un abrazo a todos. Familia. Nos vemos mañana. Café y mercados a las nueve y treinta. Ahora española. Hasta mañana. A disfrutar de la tarde. Un abrazo a todos. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao.